De ahí a cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí ¿Qué tal cómo dice que le va familia? Estamos comenzando la noche del show como cada media noche por Canal Show de Focas Con la señorita Ibi Merlo que se vino toda brillante, radiante Estamos espectacular, bienvenidos a la noche del show, la mejor hora porque es la hora donde vos endorfinás Donde te encontrás con nosotros y hoy tenemos a unos representantes de nuestra música Que nos llega al alma, que nos llega al corazón y que define mucho la esencia argentina Porque viste que es dolor y pasión el tango, estamos hablando de unos bailarines espectaculares Una pareja de baile, que brilla en todos los escenarios, representando la música nuestra Lo que nos identificaba a los argentinos en tiempos remotos, el sufrimiento, el dolor, lo que se vivía en el día a día en nuestro país Y que claro, mundialmente es nuestra bandera, la del tango Se vinieron muy elegantes, como te viniste vos como siempre, compañera Muchísimas gracias, compa Bueno, hoy le tengo que agradecer a nuestros amigos de Lizard Joyas Miren lo que son estos anillitos, pulseras hermosas, el dije y los aritos Así que muchas gracias a los chicos de Lizard que los encontrás en el corazón de la manzana jesuítica, casero 160 Ahí vas a encontrar todo lo mejor en oro, 18 quilates, plata, 925 y un montonazo de cosas más Pero ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a ver el tape de los invitados de hoy Mira A ver Mira, 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 mira Bienvenido al tango, bienvenido a Aldi Maxi Bailarines de tango con nosotros en la noche del show ¿Cómo les va? Qué lindo tenerlos acá chicos Muchísimas gracias por invitarnos Hola chicos, muchas gracias Bueno, qué hermosos que se han venido Yo necesito que antes de que arranquemos Por favor se paren y nos muestren esos lucasos Porque están muy hermosos Mirá lo que es la elegancia Y bueno, y eso es el tango, ¿no? Como sensualidad, elegancia Toda la parte clásica y toda la parte nueva Con las nuevas generaciones Bueno, están preciosos, me encanta Así suelen salir luceados por lo general para un show Están tal cual como sale en la escena Sí, sí, la verdad que tenemos, bueno, bastantes vestuarios Siempre vamos cambiando Pero ella, bueno, usó el traje que hicimos en el mundial Sí Qué lindo Cuando fuimos a representar a Córdoba en el mundial de tango Bueno, yo fui siempre a tramos de cambiar un poquito Pero no cansamos La mujer siempre es la que obviamente usamos más la atención Y los hombres también se pueden animar a luckearse por ahí un poquitito más Y la verdad que está bastante variado Generalmente, bueno, actualmente Ya se va jugando un poquito con los estilos, ¿no? Pero por lo general hay parejas que, depende del estilo de la pareja, ¿no? Hay parejas que buscan un estilo tradicional Súper, el tanguero, tanguero Mi lombra Corrita, sí, tal cual Y en el caso nuestro, bueno, buscamos variar un poquito Medio modernoso Está bueno Está igual, está igual Porque aparte, lo moderno también lleva a las nuevas generaciones A contagiarse de la música nuestra Y bueno, principalmente del baile del tango Que es tan característico nuestro ¿Cómo surge a ustedes? ¿Cómo le pica el bicho del tango? ¿De mantenerlo? ¿De mostrarlo? Y la verdad que Viene un poquito familiar Un poquito de vivirlo De verlo La primera vez que yo vi una pareja bailando tango Fue en un noticiero Cuando salieron campeón mundial Max Van de Bord Y Solange Acosta Y yo dije Ay, me muero No, dije quiero ese vestido Quiero ese vestido Quiero esos zapatos Fue lo primero que dije Bueno, viste que todo entra por los ojos Y después te enamora de la pasión que siempre ves De la relación en la pareja Pero digo, en su caso ambos Siempre fueron únicamente bailarines de tango A lo mejor hacían también otros ritmos Y después la vida los encontró ¿Cómo es su historia? En la danza, me refiero Yo arranqué bailando folclore Claro Al principio Y después, bueno, ya me dediqué A lo que fueron ritmos latinos Bien, te tomo un poco Siempre hice tango Pero siempre fue como una materia pendiente Dedicarme 100% a esto Sí Hasta que, bueno, hasta hace un año Me dedico 100% Siempre tomé clase de los 14 años, creo De tango Pero nunca fue una de mis pasiones Principales actividades Por decirte así Hasta que empecé a escuchar más Ver más Y ahí me encantó Y como de recién decimos El tema de la ropa Si nosotros tratamos de De meter un poco lo nuevo Moderno A llevarlo también a una música Digamos que es antigua Totalmente Y traté de fusionar Más también para atraer A la gente joven Así porque por ahí el tango Lo tienen como que gente grande Gente grande Y no es así Hay muchas cosas modernas Que se pueden hacer Nosotros fuimos a hacer tango escenario Entonces ahí Contanos eso Para la gente que no sabe Cómo sería la disciplina Así brevemente De la categoría tango escenario O sea, qué diferencia hay A lo que uno puede ver por ahí En la calle O si te vas a la boca Los bailarines hermosos Están ahí Cuál sería la diferencia La diferencia sería En que tango de pista Es una categoría Donde bailan 10 parejas En la misma pista Y bailan un tango Más social Más milonguero Si bien es de pista Tiene otra decencia Ya el tango escenario Es una pareja Arriba del escenario Sola Compartiendo Qué es lo que ensayan Con un tema en específico En cambio el tango de pista Es improvisado Es libre improvisado Ah, mirá Tango escenario Nosotros vamos con nuestra canción Con nuestra propuesta Claro Es más improvisado el tango de pista Digamos en el sentido de Suena la música Y cada uno va armando la coreografía A cómo la sienta Esa melodía Es más No sabés qué tema te va a tocar Hasta que estás en el momento En el momento te dicen Vas a bailar Ay, qué adrenalina, Dios Muy bueno Sí, tal cual El tango escenario Es que podés hacer trucos Sí Bien Más visual Claro, más show Más show Qué lindo También el tango pista Es todo, digamos, lo tradicional No podés levantar Chicos, bueno, ustedes estuvieron Estábamos viendo, bueno, todos los lugares Los escenarios tremendos Que pudieron participar Siempre primero lugar Segundo lugar Tercer lugar Más allá de, digamos, del podio Yo me imagino que es la pasión Y el compromiso con la danza Y con lo que están haciendo Pero digo, yo como que al verlos Los reveo, no sé En un Go Talent O en un concurso de ese tipo Claro Por ahí flashean En tener ese tipo de oportunidades En el exterior O mismo hoy Que se está haciendo en Telefe Viste Le suma, no le suma ¿Cómo lo viven eso? Sí, bueno, tuvimos la posibilidad De estar en varios escenarios Varios certámenes Concursos Y fuimos a Go Talent Luego te iban llamando por grupo Cada uno tenía su numerito Entonces nos íbamos presentando Que viajamos tanto a Buenos Aires Igual hace bastante poco Que estamos bailando juntos Un año y medio Bueno, re bien Sí, sí Y bueno, tuvimos la posibilidad De ir al Mundial Que fue en Buenos Aires Fueron dos semanas de competencia Después fuimos en otra oportunidad En febrero Hicimos shows en unas milongas Luego estuvimos en un campeonato Sonrisas milongueras Ahí conseguimos el tercer puesto Chiquitito más un año juntos Y salieron semifinalistas En el Mundial Eso quiere decir Que el año que viene Lo ganan Hay que ganarlo No hay chance De que lo choquen Lo vamos a dar todo La verdad que el Mundial Es una competencia muy difícil Porque vienen las mejores parejas De todo el mundo No necesariamente de Argentina Y la verdad que es algo Impresionante La adrenalina Que se siente estar ahí arriba Compartimos con colegas Impresionantes Antes de irnos el corte Así chiquitito Cuéntanos qué sentís Entre comillas Que le faltó Por el poquito tiempo Que ustedes están juntos Para decir Uy si a lo mejor Hacemos tal truco O si no hacíamos tal cosa Lo ganamos ¿Qué sentís? Yo creo que Seguir un poquito más Nuestra Claro Nuestro instinto Nuestra esencia Pero ahí nosotros Nos pusimos al ojo De muchas personas Y le dimos Mucha importancia A lo que querían ver Entonces nos enfocamos En eso creo Y no en lo que nosotros Realmente sentíamos Está bueno Maxi Perdimos un poco Nuestra esencia Digamos Pero en realidad Todo suma Porque es la primera vez Que íbamos a un mundial Juntos Cada uno se paró También Era la primera vez Que pisamos ese escenario Y bueno Y bueno Éramos 175 parejas Y quedamos Número 48 Entonces Pero eso es la primera vez Y bueno A ver Siempre uno Quiere más Sí Obviamente No nos gusta nada No Pasó al final La cara Te lo hice todo Pero Sí Este año Para el año que viene La idea es Apuntar más Bueno Pero ya tienen ahí Las claves De decir Che Tuvimos re buena Perfo Y a lo mejor Nos falta escuchar Esas cositas De escucharnos más En el caso De lo que Nos está contando Sí Eso también Era la primera vez Que vos pisás el escenario Y ese escenario Es increíble O sea Tiene un adrenalino Una energía Ahí arriba Y vos estás paró solo O sea Somos dos Y son 12 metros Por nueve Sí Y te sentí Que el escenario Te comió Y no hay chance De salir Una última cosa Porque ya nos tenemos Que ir al corte Hace poquito Lo estaba escuchando Amor a Godoy Que bueno Es una referente Sin dudas Y que al margen De nosotros Ser un país Obviamente Netamente De acá es el tango Siempre faltan cosas Para que tenga una estructura Para que los baladines Puedan vivir de eso Y demás Y acá en Córdoba Se estuvo haciendo algo Digamos en el cabildo Con clases gratuitas ¿Qué sienten así Chiquirito Y grande Que se pueda hacer A mediana Y a grande escala Para ayudar Y para que la gente Se acerque Yo por mi parte Está buenísimo Que el tema De la municipalidad Y cultura De todo esto Porque por ahí Es muy difícil Para la vida El bailarín Es muy complicado Se gasta mucho En vestuario Mucho en zapatos Maquillaje Los viajes Porque para decir Bueno me voy Hasta Buenos Aires Y es estadía Comida Pasaje Y suma Pero está bueno Como nosotros hablamos El año pasado Para la municipalidad Que nos acompañen Para irnos al mundial Pero bueno Ya vamos a ver El año que viene Si hay una posibilidad Que avale Todo lo que es municipal A este tema Y aparte Nosotros organizamos Un congreso de tango Muy bien Sí Felicitaciones Entonces Ahí se ha ido A contar Claro Nuestro aporte Como para la Como vendría a ser Claro Para la parte artística Para que sigan surgiendo Nuevos bailarines Fue organizar un congreso De tango Que se hizo por primera vez En Villa Carlos Paz Y tuvimos la oportunidad De traer a cinco campeones mundiales Muchos maestros de acá De Córdoba Para que sean también Reconocidos En otro nivel Y aparte Mucha gente que vino Tal cual A observar Gente que está En Buenos Aires Gente que va Hacia el mundo No solamente Lo que vemos Normalmente acá Sino que Ir abriéndonos ya A otros focos Para que los bailarines Nos gasten plata En ir a Trasladarse Nosotros hicimos Traer Fue un campeonato Fueron dos días De congreso Que charla Debate Clase Competencia Show Milonga Bueno que hermosa La iniciativa Para disfrutar Y el año que viene Si Dios quiere También lo volvemos a hacer Pero esta vez Acá en Córdoba En Córdoba capital Vamos La idea es hacerla Dos o tres días Bien Y hay una Noticia Una bomba Que vienen a presentar Una película De tango La vienen a presentar A nuestro congreso Una película Que todavía no salió Muy bien Nos están dando la primicia Nos están spoileando No se puede decir de quién es No se puede decir nada todavía Bueno pero déjenmelo ahí Me encantó lo del congreso Porque aparte nosotros Córdoba no estamos aislados Tampoco de Buenos Aires Porque tenemos el festival De la falda Que es tan importante A nivel país Que representa Y muy bien al tango Vamos a hacer la primera Pausa con Aldi Y Maxi ¿Te parece ahí? Pero me reparece En un corte Y una quebrada Y ya olemos Y ya olemos Y ya olemos